hola gente como va bienvenidos de nuevo a este canal 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 que es metalwarrior games vamos a seguir jugando al turn raider sí señor para pc estábamos acá en un campamento descansando porque tenemos que encontrar rot pero nos están siguiendo unos rusos que nos quieren matar así que nada vamos encontramos el diario de matías también que el chabón que a veces había encontrado con sammy que cuando nos quedamos dormidos desapareció que ya de por sí se nota que hay malas intenciones ahora agarremos flechas recuperemos todas las que perdimos por los pelotudos bueno fue como un y de vuelta no uno y uno ahí está hay que evitar de de que los chabones avisen a otros chabones sería lo ideal creo que por acá vamos a encontrar algún tesoro o alguna boludez abrémosle la cájula que casi podemos upgradear algo de la alguna arma por acá bueno es una manera de acceder por atrás nada más así que vamos por acá vamos con cuidadito y está lleno de tipito vamos con cuidado no veo una pija huella Uy, ya. Puta madre. Uy, ya. ¿Dónde estás? ¡Vamos arriba! ¡Venga! ¡Cuidado ya! ¡Vamos en propana! ¡Uy, la pipí! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Uy, ya! ¡Qué falta! ¡Qué falta! ¡Qué falta! ¿Dónde estás? ¡Saltemos acá! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos! Cuando llegamos en la isla, sufrimos un temporal de viento y lluvia durante días. No podíamos construir un refugio ni buscar comida. Dios, no podíamos ni movernos. Era como si nos hubiese atrapado una mano enorme. Justo cuando el temporal estaba amainando, llegó el padre Matías. Parecía sosegado y su voz era suave. Sabía nuestros nombres y de dónde éramos. Nos habló en nuestro idioma nativo. Nos contó la verdad acerca de la isla y nos ofreció dos opciones. La salvación o la muerte. Algunos se enfrentaron a él y sin dudarlo un instante los mató allí mismo. El padre Matías no parecía estar enfadado ni tener malas intenciones. Se lo veía sosegado y muy decidido. En ese mismo momento, manchado con la sangre de mis camaradas, supe que jamás me enfrentaría a él. O sea, Matías no es ningún santo, ¿no? Bueno, no tenemos más flechas, las usamos todas pifiándole a los chabones, manqueando. Puedo hacerlo. Otro caminito a costito. Puedo hacerlo. Ah, ya. Vamos para arriba. Piserior. Con cuidadito. No te patines. Eso que fue un rayo. ¿Qué es? Un cajote que se cayó. Vamos a volar a la croft que se puede. Sí, señor. Llegamos a la cima. A ver si encontramos a Roth en este capítulo. Se escucha el disparo. Está rodeado de lobos. Y tiene la pierna bastante hecha mierda. ¡Aquí me voy! ¡Gracias a Dios que estás vivo! ¡Uh! Dios, no tiene nada que ver en esto. Me alegro de verte, Lara. Siento que te hayan dejado la pierna así. No. No es tan grave como parece. ¡Oh! ¿Has tenido noticias de los otros? ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila. Y el transmisor del salvavidas estaba dentro. Si no lo recuperamos, no saldremos de esta isla. Sí, pero necesitas... Necesitas vendas, morfina, antisépticos. También estaba en mi mochila. ¡Mierda! Exacto. Ven aquí. Vamos. No podés ir a ningún lado. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No me hagas esto, idiota del norte! Vale. 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 Arrastralo al lado del fueguito. ¡No! Así no le atacan los bichos. Y vos te vas a tener que ir a buscar la mochila, mami. No te queda otra. Oh! ¡Gracias a Dios, está bien! ¡No! La madriguera de los lobos Muy bien, hay que ir para allá arriba, cociamos un poquito de carne de lobo un poquito de fuego Hace un ruido terrible En fecha no tenemos un shoto Así que por ahora ahí no podemos hacer nada Hay que ver la manera de subir allá arriba Sin que los lobos no violen Y lo hubiera sido, desafío completarlo para conseguir experiencia Vamos los pibes, enfrentamos fuego acá, consigamos restos y cosas que esto siempre nos va a venir bien para mejorar las armas Estas ruinas son del periodo Kamakura Todo esto pertenecía a Yamatai Ahí está Acá hay barriles de saque Acá hay flechas, esto no va ni bien Sigamos examinando más flechas Más resto Y donde yo tendremos que ir, me re perdí Allá arriba Vamos los pibes Apagamos los pibes Se les pepo acá arriba No, por qué te puede... Corre con ruda Bueno, me dice que es por acá Y que acá abajo hay restos Casi me caigo a la torga Casi me caigo a la torga Algo me dice que después por ahí podemos trepar con el pico Pero hay que mejorar el pico antes Sáltale Sáltale Que casi se cae toda la torga Pero no Eso lo pico Claro que no podemos O no Solo quiero la mochila Nada más Muy bien Encontramos la mochila con el transmisor Hilo lobo Y la recalcada cajeta de tu madre La tengo Vale Ahora tengo que llevarse el arroz Y ahora se viene de golpe Toma, corrudo Me comió, me comió Corrudo Estaba apretándola ahí a todo lo que daba La concha de tu madre Volviste corrudo Ahora sí Ahí tenés Toma La concha de tu madre Con joystick es mucho más fácil Porque apretás el botón Tenés más reacción No para ese tipo de cosas Pero bueno Vámonos pibes Pero después para apuntar Es mucho mejor el El teclado El teclado del moch Vámonos pibes Y da fuego La concha de su madre Tengo que ir para allá Abajo Vámonos pibes Vámonos pibes Ahí está Vamos a curarlo El pelotudo Este Por tu culpa Me mataron Tres veces Los lobos La concha de tu madre Vale Vamos a venderte Y es así Como Lara Croft Se recibió De enfermera Y le curó La pata Rota Y está mejor Viejo hijo de puta No está mal ¿Dónde ha aprendido Una jovencita Como tú Hacer esto? Eh, preguntar a tu hermana Turno de noche Del 9 De ellas Esto no es nada Comparado con una botella Rota Oye Lo tienes Buen trabajo Supongo que El plan es Subir eso A la torre de radio A la torre Que está sacando En la loma Del ojete Claro que sí Eres una Croft Creo que no soy De esa clase De Croft Sí, lo eres Pasa que todavía No lo sabés Mirá Tenés un pico Recopado Ah, bueno Yo escribo los guiones Pues espero aprender rápido Solo Ten cuidado Lala Bueno Vamos Con sumo cuidado Y ahora Lo bueno Que con el pico Loco este El Piolet Se llama Podemos Trepar las paredes ¿Viste? Ahí tenemos El Piolet Y tenemos Un punto de mejora Pruebes primero El Piolet En esa pared De piedra O antes Podemos mejorar Un poco Las armas ¿No? Como por ejemplo Podemos mejorar El arco Podemos mejorar La pistola Está claro Que en la isla Vive gente Y que están Organizados A ver Dos pisos Bueno, no quiero Una siguiente Modificación No hay Con el priorizado ¿Qué le hace esto? Palas reforzadas Inflige Inflige más daño Uh, esto me interesa Muy bien Y todavía nos faltan Piezas para Seguir mejorando Las armas Y las más cosas Pero con esto Que sea el arco Hace mucho más daño Y no tenés que cargarlo Tanto Para poder Seguir avanzando Recuerden que Las mejoras Las hacemos Al final De los capítulos Puedo subir Por aquí Ahí está Esto lo aprendí De Kratos Vamos Vamos Los pibes Bueno Hay que llegar Allá arriba Muy bien Esto como que Nos ahorra Cabilo ¿No? En algunos lados Vamos Despacito Colgado Chirichichir Ahí está Ahí es donde Hay que hacer Combinación De teclas Rápido Para no Irte Al carajo Ahí marca algo Como que Hay una tumba Escondida De acá Pero bueno Ustedes saben Que las tumbas No las vamos a hacer Ahora Vamos Para allí Va Toma Corrofio ¿Dónde estás? No lo veo Disparo en la trucha Recuperemos Las flechas Callidita Y conseguimos Un poquito De puntos De experiencia Ahí está Prepamos por acá Y acá Adelantamos Camilo Si tenía fuego Podía Ahí está Subamos acá Y acá Encontramos cosas Vamos los pibes En serio Todo esto Cinta de experiencia ¿No me voy a poner Examina toda foto? Mirar si hay algo Acá abajo Hay pequeños fragmentos De hueso Dentro del mortero Espero que sean De animales O no Pueden ser De humanoides Súper loco Estrado del ario El lupaloide Tomá papá Qué señor Ve esos Saltos cósmicos Del a la croc Consigamos resto Vamos los pibes Casi tenemos Para hacer Otra mejora nueva La que ve Que cuando te colores Con el piolet Perdés El antorchia Sigamos Para arriba Vamos Con suma Cuidado Saltamos Y Hacemos Violete Vamos los pibes Zafamos De puro cote Clara ¿Me recibes? Si te recibo Allá hay quien Antena va ¿Dónde estás? ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando Bien Voy a intentar enviar Un SOS Desde una antigua Torre de radio ¿Algún consejo? Oye Lara Tienes que buscar La consola de comunicaciones Es como un conjunto De centralitas antiguas Vale Te aviso Cuando la encuentre Muy bien Muy bien Por favor No tenéis por qué hacer Uy ya me puso Le pegué en el pecho Bueno Consigamos más armas Mejoras disponibles Sí señor Sí señor Vamos los pibes Prendamos la torcha ¿Qué es lo que es? Salvo lo de los lobos No somos tan malos Bueno Ahí rompimos Jarrón Pasé quilombo No es que nos descubra Más rápido Esto me da mala espina Mucha mala espina Muy bien Hemos encontrado Una hoguera Un fueguito Para descansar Un lugar Donde relajarnos Y poder Analizar ¿Qué va a ser De nuestras vidas? Reyes Te estoy diciendo Que es un problema mecánico No eléctrico Ahora Alex Tiene pinta De ser un problema Eléctrico ¿Tú crees? Oye Vaya ¿Quién es esta monada? Ah Es guapa Es mi hija Tiene 14 años Y es más lista que tú Debe de haber salido al padre No le des todo el mérito Y... Vale Voy a mirar esto Debe ser eléctrico Salido al padre Qué bueno Bueno, estaba en el lago pescando un rato A medianoche Eh, Grim Hay que cerrar las escotillas Ahora estoy contigo Estaba en el lago Y esta cosa sale del agua Y se acerca hacia mí Entonces le doy un beso Al estilo de Glasgow Te saca de apuros Nueve de cada diez veces No dormí en una semana Y desde entonces No he bebido Ni una gota Nos vemos en la cena Opa Opa, opa ¿Qué pasa ahí? Una secuencia adicional Gracias Doctor James Whitman Relleno 15 Toma 3 A acción Bien Agárralo con fuerza Y hábrele la tripa así Vale, lo tienes Por Dios Corta 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 Es un idiota Eh, ¿Va a volver? Voy a por él Un arqueólogo Un arqueólogo Estos reality shows Se supone que tengo Que enseñar cultura Sam No hacer la cena Eh No te ofendas, Jonah Es lo que quiere el público Doctor Whitman Ya lo sabes Así que hasta que encontremos Lo que buscamos Necesitamos esto Venga, desde arriba ¿Vale? Vamos a hacer Que parezcas Gordon Ramsay En la edición Doctor James Whitman Relleno 15 Toma 4 Acción Bien, ahora agárralo con fuerza Y ábrele la tripa Ahí está He estudiado tanto Las cartas de navegación Que me las sé de memoria Algo me dice Que Yamatai Está en el triángulo De acuerdo Cuando encontraste eso En una excavación Subiste a enseñármelo A vestida Con un pijama de pingüinos Tenía 5 años Fue mi primer hallazgo Sé Tienes un gran instinto Debes confiar más en él Eso decía siempre mi padre Era un hombre que confiaba en su instinto Para bien, no para mal Estaría muy orgulloso de ti, Lara Nos acercamos a la tormenta Bueno Pase lo que pase Lo superaremos Vamos Y no lo superaron Porque vino la torbeta Y se hizo mierda todo Terminaron todo naufragando En medio de una isla Cagado de frío Empapado Y todo hecho mierda Sí, señor Tranquila, cálmate Tus amigos cuentan contigo Acá hay cosas Revisemos Esta moneda Seguramente Estaba en circulación En Japón A mediados del siglo XIX Yo tengo una moneda Media así Sí, señor ¿Vas a decir algo más? Bueno, sé que no tiene nada Que decir de esta moneda Así que Cerramos Muy bien Bueno, gente Vamos a hacer la mejora Tenemos un punto de habilidad Tenemos para hacer Mejoras de armas también Vamos a ver Qué habilidades podemos mejorar Tenemos ahora también De sigilo De luchadora Tolerancia al dolor Muy bien Tenemos tolerancia al dolor Resiste más daños en combate Y su brida Para luchar un día más Usa la arena y piedras Para señalar enemigos En los ataques Y bueno Este golpe de piolet Lo puede desbloquear Más adelante Tengo que mejorar el piolet Seguramente Vamos a mejorar este Así Nos hacen Resistimos un poquitito más Cuando nos cagan a trompa Por así decirlo Ahora bien Tenemos para mejorar El arco Que lo mejoramos Un 10% Podemos mejorar El piolet No, estamos bien Vamos a mejorar Un poquito La pistola Cargador ampliado Aumenta el cargador A 10 balas Eso está bueno Corredora ventilada Retroceso Me aumenta El daño Eso está bueno Mefrero de boca Aumenta la precisión De los disparos Muy bien Bueno Vamos a mejorarle Primero el cargador Así tenemos más bala Eso está bueno Vamos los pibes Y bueno Gente Este fue el capítulo De hoy En el próximo capítulo Vamos a ver si llegamos A la antena Y podemos poner la señal De SOS A ver si nos recatan De una puta vez Y salimos de esta isla Maldita Con todos nuestros amigos Pero eso sí Hay que encontrar a Sam También antes Así que nada Gente Espero que el video Les haya gustado Recuerden suscribirse Dale like Compartir Y nos vemos En el próximo capítulo Del Tomb Raider En este canal Canal que tal Que es Metal Warrior Games Chau gente Nos vemos Adiós